El coronel Gustavo Adolfo Martínez se pronunció frente a la captura realizada hace unos días a un hombre que por la pronta reacción de la comunidad pudo ser aprehendido por las autoridades cuando intentó hurtar a una mujer en el barrio El Parnaso. Muy importante lo que tiene que ver con la información oportuna a través de las líneas de emergencia 1, 2, 3 y los números únicos de los cuadrantes. Hemos hecho un gran esfuerzo para poder cumplir con el 100% de los cuadrantes en los diferentes turnos. Gracias a esa disponibilidad de nuestro personal y a la información oportuna, como en este caso, se logra la captura de esta persona que había cometido hurto en este sector de Barranca Bermeja. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio destacó la importancia de la relación con la ciudadanía para dar resultados rápidos frente a casos de hurto como el presentado. De verdad es una acción articulada y coordinada gracias a esa oportuna información. Cuando la Policía Nacional recibe estas informaciones, muchas veces informaciones preventivas de personas sospechosas, hacemos las verificaciones del caso y es muy importante para poder presentar resultados como esa captura tan importante para la estación de policía Barranca Bermeja. Es por eso que considera importante que se abran espacios con las comunidades para realizar consejos de seguridad que permitan la reducción de estos delitos. Por eso, en conjunto con la Alcaldía Distrital, buscan reunirse con las diferentes comunidades de la ciudad. Es muy importante poder abrir esos espacios de diálogo con las comunidades. Estamos trabajando en coordinación con la Secretaría Distrital, la Alcaldía Distrital, para poder llegar a estos espacios y tener un encuentro con las comunidades semanalmente. Esperamos que con la ayuda de los presidentes de Junta de Acción Comunal podamos organizar un cronograma ajustado y coordinado con nuestros líderes en cada uno de los sectores, las comunas, para poder empezar a trabajar directamente con las comunidades. Se espera que estos consejos de seguridad se lleven a cabo en las diferentes comunas del puerto petrolero. ¡Gracias!